Este 27 de febrero la cabecera parroquial de TALAC ha preparado dentro de sus actividades la coronación de su reina. Cuatro hermosas candidatas disputan la corona reina del carnaval TALAC 2017. Muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Melissa Tuárez Tanguila, tengo 20 años y represento a la Asociación Nacionalidad Quijos. Muy buenas tardes, mi nombre es Andreina Tanguila, tengo 18 años, represento al grupo de estudiantes de Preuniversitario Nación Quijos. Mi nombre es Sani Kuhi, tengo 18 años, represento al grupo de jóvenes de comunicación. Muy buenas tardes, mi nombre es Sani Ninagre Falikui, tengo 18 años de edad y represento a la Nación Originaria Quijos. Cada una de las candidatas desfilarán en varios trajes típicos, construyendo de esta forma una tradición, cultura y costumbre reencarnada en todas sus representaciones. Esta organización social y cultural fortalece las raíces culturales a través de la autogestión y la colaboración de los habitantes del sector. Bueno, exactamente nosotros ya como la comisión de fiestas del programa del Carnaval Tala, nosotros ya tenemos listo para empezar el día lunes 27, a partir de las 9 de la mañana en adelante. Dando la cordial invitación a todo el público de nuestra querida Amazonía Napo, invitándole este lunes 27. Tendremos artistas locales, como es nuestra compañera de aquí del TENA, Hilary Sifuentes. También a música autóctona tendremos a Miski y Chulumbo. Grupos de danza desde la comunidad de Mondayacu tendremos a Sama y Pacha. Y también algunos amigos de la parroquia que nos van a acompañar con grupos de danza. Artistas nacionales tendremos entre ellos a Rande Escapone y demás artistas que nos estarán acompañando este lunes 27. Invitamos a todo el público de la provincia de Napo a participar en estos carnavales.